Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 5 de marzo del 2019, son las 9.30 de la noche. Este video, pues bueno, es un miércoles de preguntas, como ustedes ya sabrán. Antes de iniciar, igual, anuncios parroquiales. Primero, agradecer a todos los que vieron el miércoles de preguntas del 20 de febrero del 2019. De 11.000 personas a 1.900, bueno, aquí están los likes. A 1.900 les gustó el video y a 30 no. En ese yo les pedía y les preguntaba que si era momento de cerrar el canal, que dieran like si querían que quedara, dislike si querían que cerrara el canal. Y bueno, a 30 personas no les gusta que tenga abierto el canal, pero sin embargo, pues bueno, democracia. Se queda, yo les agradezco por los comentarios, ya a varios les di corazoncito, por los comentarios que dejaron ese día, en ese video, realmente, pues yo veo todo, eh. Leo todos sus comentarios, buenos, malos, ligas, correos electrónicos, todo lo estoy leyendo. Así que vamos a continuar haciendo videos, vamos a continuar haciendo en vivos. Los días viernes nos vemos para un, perdón, los días domingos nos vemos para los en vivos. Al menos una hora, una hora y media estaré con ustedes conectado por cualquier duda o situación que tenga que ver. El día de hoy, pues bueno, es miércoles de preguntas, hablaremos de ingreso, de promoción, de, eh, bueno, las preguntas que se acumularon desde ese 20 de febrero hasta el día de hoy, ¿ok? Así que vamos a empezar para que no se haga tan largo, porque luego se enojan de que sean tan largos los videos. Bien, primera pregunta, dice Akire. Tengo duda, ¿dónde obtengo la constancia de servicios expedida por la autoridad competente que certifique que cumplo con los puntos 2, eh, 3, 2, 4 y 2, 2 y 3, 2? Obviamente, en la convocatoria de promoción nos pedían esta constancia de servidos, de servicios. Dice ahí, expedida por la autoridad competente. ¿Qué es la autoridad competente? Pues, obviamente, dice aquí en la Secretaría de Educación de cada estado, en Jalisco las entrega la Delegación Regional de Servicios Escolares, en la página del SIACE, en el apartado donde dice Constancias, si no está registrado, eh, puede hacerse ahí mismo su registro. Yo lo que diría sería en su dirección operativa de cada estado, al menos en la Ciudad de México, así es. Y, eh, la constancia, pues, vas, te tardan creo que dos días, por mucho un día, y te la entregan, eh, súper rápido. Básicamente, nada más ahí marca que cumples con la fecha, con el tiempo en el sistema, pero, bueno, aquí varios, Julio, Yadi y Jesús nos dieron respuestas diferentes, pero, al final, sigue siendo el área de recursos humanos de, eh, dice aquí, en la Secretaría de Educación de cada estado, en el área de recursos humanos. Es el dato que yo conozco. Si es en la página del SIACE, bueno, y ya es más rápido, pues, ¿qué mejor, no? Descargarla, súper rápido. Entonces, ahí está la respuesta a Quiere, y a todos los que preguntan exactamente lo mismo. Dice Wendy Velázquez, Profesor Jaime, yo hice examen de permanencia durante el ciclo escolar 2017-2018. Quisiera saber si puedo hacer examen para promocionarme para ATP. Y Xochitl hace casi la misma pregunta, dos días después, o bueno, unos días después. Dice, los docentes que fueron evaluados en el cuarto grupo, ¿podrán participar para este concurso de promoción? La respuesta es sí. De hecho, cualquiera que cumpliera las bases de, eh, de la convocatoria, podía participar para promoción. Si ustedes ya habían hecho examen de permanencia, o están esperando resultados, no importando qué grupo sean, primero, segundo, tercero, cuarto, eso es completamente distinto a la promoción. Una cosa es la permanencia o el desempeño, porque no era permanencia, era desempeño. Y otra cosa es la promoción, así que, sin problema, podían participar, aunque fueran, este, insuficientes, eh. Aunque fueran insuficientes, ustedes podían, eh, presentar promoción, porque la convocatoria no te delimitaba en ese aspecto. Siguiente pregunta, José Quirós nos dice, profesor, soy de Zacatecas, hay 11 plazas para subdirector en secundarias generales. Soy de secundarias técnicas, ¿puedo concursar para promoción? La respuesta es no, porque solamente puedes concursar para el mismo subsistema, para la promoción. Desafortunadamente, no sé qué esté pasando, a lo mejor cuando se homologuen secundarias, como tal, se trabajará mejor, porque hay secundaria técnica, secundaria general, telesecundaria, y regularmente son como subsistemas diferentes. Una persona no puede brincar, ejemplo, no podemos brincar de secundaria general, o diurna, a secundaria técnica, y viceversa. Antes sí se podía, pero yo, se los platico de mi propia experiencia, yo siempre quise cambiarme, yo estoy en técnicas, quise cambiarme a diurnas, y nunca pude. ¿Por qué? Porque se supone que no se puede. Conocí casos, dos maestros en específico, que sí se cambiaron de diurnas a técnicas. Entonces, bueno, está medio complicado, pero no puedes participar, para una subdirección de generales. Ahora, hablando de federal y estatal, tampoco se puede hacer el brinco. Si eres estatal, no puedes brincarte a federal, y si eres federal, no puedes brincarte a estatal. Son subsistemas completamente distintos, aunque estén en el mismo estado. ¿Ok? Dice Leonardo Galván Cárdenas, ¿Conviene el cambio de maestro, frente a grupo, tiempo completo, secundaria, carrera magisterial, nivel B, a puesto de director? Sí. Sí, porque aunque tengas tiempo completo, la carrera magisterial no se elimina, no se te quita. Entonces, vas a aprender más, o vas a aprender de otra función, vas a ganar más, obviamente, porque estás en una función distinta, y carrera magisterial, la vas a seguir cobrando exactamente igual. Por lo que sé, que a muchos de ustedes, no les descompactaron carrera magisterial, del sueldo base. A la mayoría, al menos en la Ciudad de México, a todos nos los descompactaron. Pero al final, no pasa absolutamente nada. Que te lo descompacten, quedan los mismos beneficios, sigue impactando al 0,7, sigue impactando en incremento, sigue impactando en jubilaciones. Entonces, al menos eso dice la ley, no pasa absolutamente nada, y yo sigo cobrando carrera magisterial. Se los dice a alguien que tiene nivel A. Yo tengo nivel A. Dice B. Iván Martínez, la paga como ATP, es equivalente a las horas básicas actuales que tengo, o a cuántas horas equivale ser ATP. Y dice Victoria Huerta, soy de preescolar, ¿cuál es el horario por día de un ATP? Ok. Les platico, ya les había platicado, ya más o menos mi experiencia. Se supone que la promoción a ATP, específicamente promoción para ATP, cuando tú tienes cierta cantidad de horas. Ejemplo, yo tenía en secundaria 19 horas frente a grupo. Me promociono para ATP, y entro a una inducción, esa inducción dura dos años. Durante dos años, estuve recibiendo mi sueldo de 19 horas. De hecho, fue más tiempo, pero bueno, dejémoslo dos años. Recibí mi sueldo de 19 horas. ¿Por qué? Porque pasé con la misma cantidad de horas, siendo ATP. Pero se me daba un incentivo adicional. Este incentivo eran 3,500 pesos al mes, 1,750 a la quincena. Es adicional a mi pago de horas. Entonces, realmente, pues era atractivo el aumento, el aumento que teníamos. Una vez que cumplí los dos años de inducción, vuelvo a repetir, fue más tiempo, después de que cumplí los dos años, y que pasé el examen de permanencia para ATP, ahora sí, me dieron 40 horas. Ahora bien, son 40 horas para secundaria, 30 horas para primaria, y 30 horas para preescolar. Así se maneja el horario, en la parte del ATP. Ahora, el horario. Debido a que tú estás abierto a las necesidades de las escuelas, porque ya no vas a una sola escuela, son a las que le pertenece la zona. Entonces, tu horario es abierto. Desde que abre la primera escuela, hasta que cierra la última escuela. Yo soy ATP de secundarias técnicas. Las escuelas abren a las 7 de la mañana, y cierran a las 9 de la noche. Es por eso, algunos que han visto mi Facebook, que a veces son las 9, y voy saliendo de la escuela. ¿Por qué razón? Porque en ese horario, fui en el turno vespertino. Tal vez fui, no sé, de 2 a 9, o fui de 7 de la mañana, a 2 de la tarde, o fui un horario intermedio, que son, no sé, de 12, bueno, de 10 a 5, varía el horario, cuando estamos en una escuela. Cuando tienes horario de oficina, cuando estamos en la oficina, porque también, en algunos momentos, tenemos que estar en oficina, para concentrar cierta información, el horario, pues son 8 horas semanales, o la cantidad de horas, que tú trabajes a la semana. Así se maneja, el horario de ATP, en el caso de preescolar, pues igual, abierto, desde que abre la primera escuela, un poquito antes, hasta que cierra el turno vespertino. Dice Mariel Lara, tengo una duda, el registro para educación básica, es hasta el 11 de marzo, lo pregunto, ya que soy nuevo en esto, y estoy confundida. No. A ver, primer detalle, la convocatoria, sale el 11 de marzo, y la convocatoria, hace que tengan diferentes cambios, ¿por qué digo esto? A ver, vamos a entender las fechas, porque, muchos de nuevo ingreso, muchas personas, que son apenas nuevas, en el sistema, ya están desesperadas, no entienden los procesos, y yo he hecho videos, con las fechas, y luego, ni siquiera ven los videos, que es peor. A ver, la convocatoria de promoción, son las primeras que salieron, la de educación básica, salió el 25 de febrero, aquí está bien, es lo de azul, veámoslo de azul, convocatoria de promoción, educación básica, salió el 25 de febrero, y media superior, el primero de marzo. Esas son las que actualmente salieron, porque hoy es 5 de marzo, y se están aplicando, y se van a cerrar, en cierto momento, que regularmente es hasta el 8 de marzo. Esto es promoción, o sea, docentes que ya están frente a grupo, y quieren promoverse, o subir de categoría. A los de ingreso, apenas abrió, el 4 de marzo, o sea, apenas ayer, bueno, estoy grabando esto el 5, ayer 4 de marzo, se subió la convocatoria, de nuevo ingreso, de hecho, ya hice el video. La de educación básica, la convocatoria sale, el 11 de marzo, pero que salga la convocatoria, no significa que ese mismo día, va a ser el preregistro. Entiendan esta parte, por favor, ¿por qué razón lo digo? Porque apenas si sale la convocatoria, vean, estas son las fechas, de ingreso, en educación media superior. Apenas salió la convocatoria, y ya, o sea, ni siquiera creo que la leyeron algunos, y ya se fueron a preregistrar. Cuando en la misma convocatoria dice, el preregistro inicia, el 8 de marzo. Señores, están viendo el video, el 6 de marzo. O sea, es hasta dentro de dos días, cuando se abre el preregistro. Y eso mismo va a pasar, con básica. La convocatoria sale, el 11 de marzo. Pero eso no significa, que el 11 de marzo, sea el preregistro. Tal vez sea como por el, no sé, a ver, déjeme ver fechas. Si sale el 11, tal vez sea el 15 de marzo, empiece el preregistro. Espérense, relájense, no se aloquen, no se saturen. Yo les puedo aquí asegurar, que el 11 de marzo, sale la convocatoria, y que el 15 de marzo, empiece el preregistro, para educación básica. Así se los digo. ¿Por qué? Porque, a veces veo el futuro. ¿No? Soy James Nostradamus. Ya ustedes alguna vez, me vieron vestido así. Entonces, esperen las fechas. Ahorita está ingreso en educación media, superior, y se cierra el 21 de marzo, el preregistro, pero se abre el 8. Así que esperen a primero, que se abra el preregistro. ¿Ok? Vean las fechas, y estén al pendiente. ¿Ok? Entonces, tranquila, Mariel, nada más, suscríbete al canal, activa la campanita, y te llegarán mis videos, y toda esta información, para que estés al pendiente. Siguiente, dice Manuel Ulín, entonces, si lo presento, y no lo paso, no pasa nada, pueden darme contrato, a ver, abremos de ingreso. Si tú, lo presentas, ingreso, si tú lo presentas, y no lo pasas, y no lo pasas, en el sistema se marca, como no idóneo, y desafortunadamente, el sistema no se ha eliminado, vas a seguir existiendo, como no idóneo, y la etiqueta, no se te va a quitar, hasta que pases el examen, o hasta que cambien las normas, y puedas ingresar. Primer detalle. Si es de promoción, si tú, no lo pasas, no pasa absolutamente nada, y sigues estando como docente. ¿Ok, Manuelín? Y también Ricardo, porque dice Ricardo, tengo la misma duda, fresco, lo dice, a ver, que no entienden, que por lo menos, hasta que no se cancele, la reforma vigente, se seguirán los lineamientos, ¿Ok? Cristian nos dice, entonces, se nos va a quitar la etiqueta, de no idóneos, y vamos a estar, elaborando normal, con los interinatos, no, o sea, si se quita la reforma, es que el no idóneo, aparece en el sistema, entonces habrá que esperar, a que cambien los lineamientos, yo recomiendo, que presenten el examen de ingreso, y que pasen el examen, o sea, no es, bueno, yo no lo veo tan complicado, tal vez porque yo estoy en el sistema, y porque ya lo he pasado, como tres veces, pero, si deben de ponerse a estudiar, y vuelvo al punto, la escuela ideal, si vienen a preguntarme aquí, ¿qué estudiar? vean los videos, soy docente, ¿qué estudiar? ahí están las recomendaciones, y muchos lo han pasado, viendo solamente esos videos, bien, ya entremos, a la parte de ingreso a media superior, dudas de ingreso a media superior, ¿Ok? de aquí en adelante es eso, dice Gisela Yu, entonces entiendo, que si trabajo en educación básica, con nombramiento definitivo, no puedo participar, para educación media superior, la respuesta es, es correcto, la convocatoria, si lo maneja, se pone buena, la, el historial, bueno, todos los comentarios, porque dice, Dali, dice la misma duda, tengo yo, Yolanda, yo estoy igual, Arturo, siempre ha sido así, no se puede, si ya tienes horario completo, bueno, eso no es como, obligatorio, de hecho, no es cierto, Sergio, claramente lo dice en las convocatorias, en la primera página, e incluso lo dice el profesor en el video, y lo vuelvo a repetir, ya no se puede, a menos que renuncies a lo que ya tienes, definitivamente no se puede, si ya tenías plaza definitiva, yo tenía esa duda, entonces no nos podemos, no nos podremos cambiar, ok, a ver, porque no es la única, también Arán Valencia nos pregunta, mi duda es, yo soy docente a nivel básico, ingresé hace dos años, pero me encantaría dar clase a nivel medio superior, en la convocatoria menciona, que no puedo contar con plaza, esto se refiere a una plaza, en todos los niveles, espero tu respuesta, si, es que maneja exactamente el requisito, dice lo siguiente, no ocupar plaza docente, técnico docente, directivas o de supervisión, con nombramiento definitivo, no ocuparlas, o en proceso de obtenerlo, en el sistema educativo nacional, sistema educativo nacional, por eso les investigue, y les dije, que es el sistema educativo nacional, y esa es la definición, es de la página del blog, de la Secretaría de Educación Pública, el sistema educativo nacional, está compuesto por los tipos, básico, medio superior y superior, y básicos son, preescolar, primaria y secundaria, si tú estás, en el sistema educativo nacional, y tienes, un nombramiento, un nombramiento definitivo, no puedes participar, aunque después, el numeral 3.1.2.3.4, nos dicen que sí, pueden participar aquellos que cuenten, con hora, semana, mes, con nombramiento definitivo, quien cuenta con hora, semana, mes, con nombramiento definitivo, secundaria, ellos trabajan por hora, semana, mes, y les pueden dar un nombramiento definitivo, pero abajo lo menciona, si tú tienes un resultado, este, que sea, bueno, que hayas pasado, te vamos a dar, las vacantes de nueva creación, o las vacantes definitivas, siempre y cuando, eso es lo importante, ahí lo dice, vean, aquí está, siempre y cuando, causen baja en la, en la plaza, o las plazas, que ocupan en los términos señalados, en los puntos anteriores, haz que si tiene nombramiento definitivo, quiere las horas a nivel medio superior, si, si las quiero, ok, renuncia a lo que ya tienes, yo en su momento, yo hace, en verdad, hace, cuatro años, les platiqué mi experiencia, yo tenía plaza, en la ciudad de México, en secundaria, yo tenía 19 horas, y estaba con 12 horas, 13 horas, en el estado de México, ese video ya es súper viejo, yo tenía esas dos plazas, y concurse, me dejaron participar, en la primera convocatoria, lo pasé, quedé en el lugar número 10, fui, dije, voy a tener tres plazas, imagínense, se puede, si se puede, porque eran dos subsistemas diferentes, ya tendría que explicarlo, pero, si se podía, fui al evento de la entrega de plazas, llegué, lo grabé todo, de hecho, pueden ver ese video, repito, y al final me dicen, ¿qué crees? que tú ya estás en el sistema, tienes que renunciar a lo que ya tienes, para darte esto nuevo, y vas a perder la antigüedad, hubo alguien de media superior, que le pasó algo similar, él estaba, tenía creo que 10 horas, participa, se gana, creo que 30 horas, renuncia a las 10, se queda con las 30, logra pelear su antigüedad, le dan la antigüedad, y a los dos años participa para ser director, o al año siguiente, pasa al de director, pasa a ser director, o sea, pasó un buen de evaluaciones, y ahorita se encuentra como director, de hecho, también practiqué en un video anterior, su historia, yo que les podría decir, según lo que dice la convocatoria, no se puede, pero inténtenlo, si al final, yo siento que va a ser una pérdida de tiempo, pero si al final, llegan al evento, quedan en un buen lugar, y ustedes mienten, porque al final, tú vas a firmar, una hoja que, declaro decir verdad, que no cuento con plaza, entonces, tú vas a firmar esa hoja, si tú la firmas, y estás mintiendo, pues bueno, te pueden separar, o puede ser algo peor, porque ya estás falseando un documento, pero, hay a ustedes, ok, yo ya les dije lo que dice la convocatoria, yo ya les dije, quién es el sistema educativo nacional, y yo ya la destrocé, si ustedes aún así, quieren participar e intentarlo, adelante, pues, ustedes, son ustedes, sin ningún problema, pueden hacerlo, dice José Luis Carranza, buenas profesor, si me interesa, dos materias distintas, puedo presentar, dos evaluaciones distintas, por ejemplo, matemáticas e informática, no, no se puede, es como, de hecho, primero, el pre-registro no te va a dejar, y segundo, imagínate que te deja, y que el mismo día, tienes que presentar matemáticas e informática, el mismo sábado, o el mismo domingo, no se puede hacer eso, si vas a presentar, se puede presentar, para básica, y para medio superior, eso sí, las fechas son completamente distintas, eso sí se puede, dice Julio Narvaez, ¿por qué casi todas las convocatorias, de casi todos los estados, aparecen en cero? Bien sencillo, miren, cada vez que sale una convocatoria, y que participan, hay listas de prelación, y hay una cierta cantidad de maestros, imagínense, que hay 100 en cada estado, 100 maestros, que están esperando una plaza, y las que se abrieron, solamente fueron 10, y a lo largo del año, se van a ir abriendo, una, 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 y empiezan a jalar, a los que están en esa lista de prelación, no hay maestros, o sea, no hay, más bien, no hay plazas, si hubiera, se tendrían que quedar, esas plazas, los maestros que salieron, de hace un año, porque todavía siguen, en lista de prelación, y su resultado, todavía no vence, su resultado, su resultado vence, hasta el 31 de mayo, si llegara a abrirse, alguna plaza, es para ellos primero, para ellos es primero, si después del 31 de mayo, se abre la plaza, si después del 31 de mayo, ya hablando de junio, se abre la plaza, ya al que le corresponde, ya no es a ellos, ya es a la nueva convocatoria, por eso aparecen en cero, no es que sea complot, o que estén escondiendo las plazas, no, en verdad, hay gente que sigue esperando, de hace un año, por esa razón, imagínense que apareciera, 10, 10, 10, 10, 10 plazas, pues los primeros en reclamar, serían ellos, los de hace un año, porque si existen 10 plazas, porque a ellos no les han hablado, y no se las han dado, siendo que son idóneos, por esa razón, ok, dice Wendy Villegas, buen día maestro, el de colegio de bachilleros, Ciudad de México, a diferencia de años atrás, esta vez no tiene ninguna plaza, con horas definitivas, en el punto 4.1, dice que los que tienen horas temporales, indefinidas, no tienen que hacer examen, solo se les capacitará, ¿qué es eso de horas temporales, indefinidas? ok, los nombramientos, esto es lo que yo conozco, no soy de media superior, pero en básica también hay, nombramientos temporales, con horas indefinidas, o con tiempo indefinido, los nombramientos temporales, son por cierto tiempo, pero si son indefinidos, es que tienen abierto, la fecha de correrte, pueden durar, 5 años, 10 años, o pueden durar 100 años, ese es un nombramiento indefinido, como ellos tienen un nombramiento indefinido, lo que van a hacer es capacitarlos, para que ese nombramiento indefinido, cambie a un nombramiento ya suyo, un nombramiento definitivo, por esa razón se les va a capacitar, y por esa razón, no hay plazas, ¿por qué? porque ellos las están ocupando, y vuelvo a repetir, hay una lista de prelación, que sigue esperando, ok, dice, XXX, en el pre registro, vean esto, lo que les decía, en el pre registro, no deja hacerlo, si no se agrega la experiencia laboral, estrictamente en la docencia, eso destroza totalmente, la convocatoria, y el pre registro, ella es de nuevo ingreso, aquí lo dice al final, si gran parte de los de nuevo ingreso, no tenemos experiencia de este tipo, ¿por qué? no se puede pre registrar, porque no le toca todavía, porque no ha visto los videos, y así comentarios como el de ella, he visto de muchos, que ni siquiera escuchan el video, y empiezan a hacer preguntas, que dice en el video, por lo tanto, XXX, que aj, el pre registro para medio superior, se abre el 8 de marzo, sale, pero bueno, hasta aquí lo cierro, bueno, casi hasta aquí, quiero compartir algo más, porque también se quejan, de la duración de los videos, y les comparto ese video, de mi amigo Oscar D, de Tijuana, que sube, como está haciendo ejercicio, y como me está viendo en video, así que, lo dejo para que lo chequen, me despido, cuídense mucho, suscríbanse al canal, gracias Oscar, denle like al video, compartanlo, cuídense mucho, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas, bye. espero les haya gustado, la información, cualquier situación, pues los veo el día domingo, este, yo creo que ya no haré en vivos, pero, lo voy a pensar, todavía estamberemos, porque me siguen preguntando, cosas que están en los videos, yo recomiendo, y les pido, ver el video, es que dura mucho, denle play, y mientras ustedes, hacen el quehacer, o se va por ahí, lo van escuchando, así puede ser, muchos lo hacen de esa manera, me lo han escrito en los comentarios, y me lo han dicho, yo de pronto le pongo play, me voy, y si algo me interesa, vengo, mientras corro, y hago ejercicio, veo los videos suyos maestro, gracias por todo, y al menos, ya estoy informado, ok, eso ya es todo por el momento, espero les haya gustado el video, denle su like, por favor, muchas gracias por haber visto este video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal, apretando este botoncito rojo, que dice suscribirse, y activen la campanita, para recibir todas las notificaciones, en su correo electrónico, dale me gusta al video, y compártelo en todas tus redes sociales, así mismo te dejo las mías, estas son mis redes sociales, por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario, o simplemente seguirme, por último y no menos importante, aquí alrededor, te dejo diferentes videos, con temáticas que te pueden interesar, solo dale click, y mantente informado, cuídate mucho, bye, y noится, no белos, Gracias.